En pasados días se conmemoró los 30 años de la Sala Bancaria, ubicada en el Museo Casa de los Abuelos. En este espacio reposan una importante parte de la historia económica de Sonzón y de Colombia. Gustavo Martínez Arias fue quien decidió guardar los archivos que posteriormente entraron a ser parte de la Sala Bancaria de la Casa de los Abuelos. De la oficina principal del Banco Cafetero en Bogotá nos llegó un telegrama que decía que archivo superior a 20 años se incinerara o se destruyera. Y entonces yo dije que eso no se podía hacer. Dígame cómo no destruir libros y todo, y entonces la historia dónde queda. Entonces empecé a coleccionar y a guardar las cuestiones y ya cuando tenía muchos, ya la Sociedad de Mejoras Públicas me acudió que este local acá. Pues esto es de ellos, pero aquí no, pero el museo hoy en día es muy distinto a lo que era. La banca en Sonzón fue de tanta relevancia que incluso desde el ámbito departamental y nacional, el municipio era referente en este aspecto. La banca en Sonzón empieza con la fundación del Banco en Sonzón en el año 1894 por el señor Lorenzo Jaramillo Londoño. Con un capital de 2 mil pesos representaban 400 acciones de a 5 pesos cada una, pero él era el mayor accionista, o sea que tenía más del 50% en acciones, entonces ese es el fundador del banco. Después en el año 1917 el señor Marceliano Uribe funda el Banco Hipotecario de Colombia con un millón de pesos en esa época, María, imagínese. Llega la caja de área en el año 1931, el Banco de Colombia llega en marzo 3 de 1945, el Banco Cafeteros llega en agosto de 1958. La banca tiene mucho que ver con la cuestión del progreso de Sonzón, ¿por qué motivo? Porque en el año 64, Sonzón era la segunda ciudad de Antioquia, a pesar de que estaba Medellín, Sabaneta, Envigado, etc. Era la segunda ciudad. Y en el año 1917, Sonzón, a los 117 años, yo creo que era la ciudad más importante de todo Colombia porque tenía de todo, de todo tenía Sonzón en esa época. En el marco de la conmemoración de los 30 años de la sala bancaria del Museo Casa de los Abuelos, otras actividades se llevaron a cabo, especialmente con niños y jóvenes del municipio. En las cuales hemos querido involucrar una representación de la comunidad del municipio de Sonzón. El viernes 15 de julio llevamos a cabo unos talleres lúdicos muy interesantes con 101 niños, como los dálmatas. Siento un niño que estuvieron acá recibiendo los talleres de parte de las cooperativas, se les repartió helado, se les hizo rifitas y bueno ellos dicen que pasaron sensacional y nosotros también con ellos acá porque como vuelvo y repito en todas las entrevistas que me hacen, yo quisiera conquistar a todos los niños y los jóvenes para que amen el museo y lo visiten. Finalmente, el pasado 16 de julio se les realizó un homenaje en vida a Gustavo Martínez, artífice de la sala bancaria del Museo Folclórico Casa de los Abuelos.